Agradecida de poder compartir con ustedes y bueno, de poder aportar algo a este compromiso que es de todas y todos. Muchísimas gracias por compartir, Berta, y gracias por estar aquí. Quisieran compartir usted, señora Moira Milan, que, perdón, sé que estoy conociendo más de su lucha y conociendo de su persona, y déjeme decirle que usted me ha dejado muy impactada e inspirada también por todo su trabajo. Bienvenida. Estoy, bueno, con mi corazón alegre de poder compartir este círculo de la palabra, este encuentro un tanto extraño para mí, estos modos virtuales con que hoy tenemos que comunicarnos, pero bueno, me imagino ahí en círculo, alrededor del Nientral, el Fuego Sagrado, y compartiendo nuestra fuerza, nuestro espíritu. Me honra mucho poder estar en este momento con hermanas de todos los pueblos que llevan el legado de nuestra ancestralidad, de resguardar la vida de los territorios. Y, bueno, me emociona también ver a Berta, hija, porque tuve la oportunidad de compartir con su mamá, de estar allí en Esperanza, en Honduras. Mi comunidad, los Mapuche Piliamahuiza, lucha contra un megaproyecto de seis represas, y cuando conocí a Berta, hablamos sobre la defensa del río, lo que ella estaba haciendo allí en Honduras, y ni bien tuvo la oportunidad de generar un evento, me invitó, así que como mujer Mapuche pude estar en territorio lenca, viendo la lucha en ese territorio y la fuerza que las mujeres, y en particular Berta Cázares ponía a esa defensa de la vida del río. Así que me honra y me alegra mucho poder verla a su hija. Sí, estamos ahora en la conferencia. Bueno, esto que lleva el legado, ¿no? Ahora son las mujeres. Aquí era Facebook. Sí, pero está en el río. Así que me honra y me alegra mucho poder verla a su hija. Sí, estamos ahora en la conferencia. Ay, disculpe. Tracy, estás en... Gracias. Perdón, señora Muire, ¿puede continuar? No, está bien. Paso en esto. Es más técnico. Muy, muy feliz, como decía, de poder estar en este espacio, y viendo hoy la película, viendo la fuerza, sobre todo, de las mujeres, eran nuestras hermanas, de todos los pueblos, de los territorios, pensaba que hay un elemento que nos unifica, ¿no? Y es volver a recuperar el cuifiquimún, decimos los mapuches, la sabiduría ancestral. Porque la cultura dominante, la matriz civilizatoria, venida de Occidente, ya no tiene más nada que ofrecerle al mundo. Solo ha ofrecido muerte. Y nosotras, las mujeres indígenas, que somos dadoras de vida y formadoras de modos de vida, estamos recuperando el legado ancestral y dándole esperanza al mundo. Le estamos diciendo que nuestra lucha no es por la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra. Y estamos volviendo a emplazar palabras antiguas, con sonidos milenarios, que traen conceptos e ideas nuevas en esta crisis civilizatoria. Y hoy, al verlas en la película, me llenaba de fuerza y pensaba en eso maravilloso y mágico que es el despertar de la tierra. El útero de la tierra despierta con la fuerza de las mujeres indígenas. Y lamentablemente, en Indioamérica, en este continente racista, negacionista y segregacionista, las voces de las mujeres indígenas están siendo silenciadas. Hoy corrían por mis mejillas las lágrimas al ver a esta hermana indígena de Canadá, que contaba que 1.200 mujeres indígenas han sido asesinadas en Canadá. En Argentina, las cifras son escalofriantes. En Argentina, aún hoy, se violan niñas de 8 a 10 años con una práctica aberrante sexual que se llama chineo, donde los hombres blancos con poder eligen a sus víctimas y las violan. Esa violación ellos lo asumen como un rito iniciático de la sexualidad y para nosotros es parte del genocidio. Y es la misma violación que van perpetrando sobre la mapu, sobre la tierra. Por eso, no me sorprende que seamos las mujeres indígenas las que empecemos a organizar la resistencia y lucha en nuestros territorios. Gracias por compartir. Y sí, estamos viendo que lo que está pasando a las mujeres está completamente conectado con cómo estamos tratando a la madre tierra. Así es que muchísimas gracias por darnos esa historia, por compartir. Y creo que ahorita, Clement, creo que querías decir algo. No sé si queremos contestar a la señora Moira o quisieras decir otra cosa. Gracias. You're on mute. Sorry, everybody. Don't translate. Don't interpret. That's just for you guys, for the interpreters. The most important for us is to have a recording. You know, from the very beginning, it was very clear with all the communications we had. So there is no way that right now, you know, we are limiting 66 people to actually understand what's happening instead of thousands. So, Lila, I'm sorry if nobody told you, but Catalina, are you recording the audio yourself? I don't hear you. You're muted. Okay. So, Lila says for some reason she didn't answer me that she cannot record. So, Catalina, we would be very happy to compensate, you know, the effort. Would you mind interpreting everything so that you can record everything? It's very important because it's thousands of people that will not be able to understand this discussion, you know. And we are having this discussion live. And so now we are going to be figuring out how to record the rest of this. The most important thing, too, though, to remember is that we are wanting to have this discussion and also honor the time that folks are putting into being a part of this discussion. So, you know, we're going to be a little patient with all of these technical things. I think you're on the Spanish, on the English side, and I was on the Spanish. There we go. So, yeah, we want to keep in mind that we want to record everything. And so I am switching over to the English channel so that I can be able to record. And hopefully someone's recording the Spanish channel right now. And I apologize for that interruption. We are really appreciative of your time and all of the things that you have to share and the things that you have to give us so that we can continue these fights and connecting our fights together so that we can be a unified movement to be able to offer solidarity across borders and across all of the things that we're facing in our communities. I want to also give the floor to Patricia, who is the protagonist of the film as well, and we venture to her community to see how they're living, how beautiful they are connected to the land there and how they're connected to their territories and the ways in which they find the courage to continue their fights. And I know that in recent times, this pandemic really hit your community, Patricia, and I offer you all of my prayers and all of my blessings so that your family and yourself find healing and find strength through all of this. And I want to give you the floor so that you can share a bit of how this film helped you reconnect to all of the communities that are now part of your broad network of solidarity and support, especially right now in these times. Muchas gracias Judith, muy buenas noches hermanas y hermanos. Es un gusto estar con todas ustedes aquí, a pesar de que es un espacio virtual, por lo menos nos podemos ver y nos podemos conectar en estos tiempos tan complejos y difíciles. Mi nombre es Patricia, soy del pueblo originario Kichwa de Sarayaku, aquí en la Amazonía de Ecuador, y nuestra lucha es conocida por la lucha contra las petroleras. Hemos llevado muchísimos años luchando para que las petroleras no ingresen a nuestro territorio, no destruyan y hemos tenido inclusive una victoria que se denomina exitosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2012, después de 10 años de estar en un proceso judicial internacional, logramos ganar al Estado de Ecuador por violación a nuestros derechos y eso fue un precedente que creó una jurisprudencia a nivel de América y declaró al principio de consulta como un principio de derecho internacional. Un peldaño más en nuestro proceso de lucha, en nuestro proceso de resistencia y una lucha más de tantas luchas que hacemos los pueblos indígenas, porque nada nos ha sido dado gratis, nada nos fue dado nomás. Todo ha sido a través de derramamientos de sangre, todo ha sido a través de luchas, todo ha sido a través de lágrimas y sacrificio lo que los pueblos indígenas hemos logrado. Y en eso nos identificamos de norte a sur, de este a oeste, todos los pueblos indígenas, porque todos estamos pasando las mismas consecuencias. Pueden estar los compañeros mapuches en Chile, pueden estar los lencas en Honduras, pueden estar en África, pueden estar en Perú, en todos lados, en Estados Unidos, Canadá, porque a los pueblos indígenas siempre nos han tratado igual, como si fuéramos gente que no pudiera pensar y como si ellos quisieran proponernos el desarrollo que ellos piensan que se requiere. Pero realmente sabemos que es un engaño, porque no piensan en nosotros, piensan en lo único que pueden usufructuar y para eso no les importa violentar derechos humanos, derechos de la naturaleza, inclusive violentar el más mínimo derecho de tener una vida digna, no solo de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad. Las consecuencias son visibles ahora. Las consecuencias las estamos viviendo a través del COVID, a través de las graves inundaciones que está habiendo en nuestros territorios, a través de las consecuencias del cambio climático, el dengue, el paludismo y como siempre, y para no sorprendernos, el abandono de los gobiernos. Que para sacar petróleo, si aparecen en nuestros territorios, o para explotar mina, destruyen los ecosistemas y cuando hay emergencias, desaparecen. Y esa realidad lo hemos vivido toda la vida los pueblos indígenas. Por eso digo que no es la primera vez y aún así hemos resistido más de 500 años y no creo que este virus vaya a ser el que nos vaya a exterminar fácilmente. Nuestros pueblos han acudido a su medicina ancestral y están luchando ahí, estamos batallando, dándole la cara también a esta emergencia. Hablando de cómo fue mi experiencia con la película, cómo me permitió conectarme, pues bueno, fue bueno conocer a otros líderes, porque cuando venían acá las empresas, por ejemplo de Estados Unidos o de Canadá, siempre mencionaron que allá aplicaban la tecnología de punta. Que allá los pueblos indígenas habían sido muy inteligentes y habían logrado hacer excelentes negociaciones para una vida buena, supuestamente económicamente. Y nos permitió conocer que no es así, que las consecuencias se está viviendo en todos lados, que la contaminación y la violación de derechos se vive en todos lados. Así que hasta en eso, a pesar de tener diferentes idiomas, diferentes características, somos hermanos en todo esto, nos separa el idioma. Tal vez ustedes hablen inglés, muchos, yo hablo el quichua y el español, pero nos entendemos porque somos hermanos, porque nos conocemos, porque sufrimos, y porque también somos bendecidos de tener recursos que son importantes y vitales para la humanidad, como son los bosques. Ahora los bosques son tan importantes, aquellos ojos de agua son tan importantes para la vida, que las empresas y los gobiernos no se han dado cuenta de lo importante que es la vida, que es el surgimiento de esta vida para este equilibrio del planeta. Nosotros hemos compartido con muchos pueblos, con Casey, de la Nación Ponca, con Melina, con otros, nos hemos escuchado, nos hemos hermanado, hay un acuerdo de mujeres, un tratado de mujeres, en la que nosotros nos hemos puesto de acuerdo que juntas vamos a luchar, que vamos a estar ahí, que no vamos a claudicar, y en eso estamos hermanas del norte y del sur, con el tratado de las mujeres, del águila y el cóndor, y ahí vamos a estar, como siempre, visibles, tratando de afrontar las consecuencias. Muchos piensan que los pueblos indígenas no tenemos nada que ofrecer, que necesitamos desarrollo, que nos hemos convertido en un obstáculo en el desarrollo de los países, que somos una piedra en el zapato, dijo alguna vez algún gobierno. Y no, lo que no se han dado cuenta es que los pueblos indígenas han mantenido por miles de años su conocimiento. Un conocimiento que es ahora, en estos tiempos, vital para el ser humano. Un conocimiento que permitirá volver a reaprender esa conexión con la naturaleza, que permitirá volver a nacer a la gente que se ha desconectado, y que ha creído en un modelo obsoleto, que no nos está llevando al abismo, que no tiene un buen equilibrio, y que realmente ha generado una crisis terrible en la humanidad. Los pueblos indígenas hemos mantenido esos conocimientos, ese conocimiento hacia la madre tierra, hacia la naturaleza. Mi pueblo Sarayaku lo denomina selva viviente. ¿Y por qué viviente? Porque es vivo, no es una selva inerte, no es una selva a la que se puede venir a destruir, porque hay espacios de vida para el planeta. Es donde hay espacios donde fluye la vida para el equilibrio de este planeta tierra. Esa destrucción de esos espacios, ya sea por petróleo, minería, hidroeléctricas, deforestación, agroindustrias, esa destrucción implica la destrucción de la humanidad. La destrucción de los bosques amazónicos implica la destrucción de la humanidad, porque va a cortar todos aquellos invisibles que mantienen todo este equilibrio. Y eso no se han dado cuenta. Han visto a los pueblos indígenas como los pobres, a los que se les tiene que violentar derechos, a los que se les tiene que asesinar, a los que hay que hacerle el favor. Pues no, hay que empezar a cambiar ese pensamiento paternalista, ese pensamiento que no ha conducido a nada. Hay que empezar a ver a los pueblos indígenas como aquellos pueblos que están en primera línea luchando para ustedes, para los hijos de los gobiernos, para los hijos de las grandes industrias, para los hijos que ni siquiera saben que existimos, luchando para una vida en equilibrio para el planeta. Son aquellos pueblos indígenas que estamos al frente, que han logrado mantener los bosques todavía, y lo que mantiene el equilibrio de este planeta. No piensen en los pueblos indígenas como pueblos indígenas que están luchando aparte solo por sus derechos. Piensen en aquellos pueblos indígenas que luchan por los derechos de toda la humanidad, inclusive dando su vida, dando su energía, dando su tiempo. Y eso hay que tenerlo muy claro. La selva viviente permite acercarse a esa nueva conexión. Yo espero que puedan empezar a ver con otros ojos la naturaleza. Estrayaco propone que la naturaleza sea un ser vivo sujeto de derecho. Y eso se tiene que pensar así. Que no solamente yo soy sujeto de derecho, sino que la naturaleza es un ser vivo, consciente, sujeto de derecho. Y nosotros estamos luchando por eso. Porque hemos entendido que la sociedad dominante no quiere entender esa parte. Su racionalidad no le permite entender esa parte. Estamos tratando de que abran su corazón y su mente para entender esta otra posibilidad. De entender que todo lo que nosotros hemos vivido, nuestros propios paradigmas, tienen que empezar a abrirse para dar paso a una nueva forma de relación. Y esa es nuestra propuesta. Eso es lo que estamos tratando de compartir. Y estamos luchando. Y estamos aquí. Y no vamos a claudicar. Han aprovechado esta pandemia, esta cuarentena, para otorgar más concesiones. Para dañar más. Han aprovechado para tratar de pensar que eso va a salvar. Lo que da pena es que los gobiernos y las empresas aún no aprenden. ¿Qué estarán esperando? Que la cosa se vuelva más dolorosa. Que la situación se vuelva más crítica. Y no lo podemos permitir. Ante tanta necedad, tenemos que actuar. Pero actuar todos. No las lideresas o los pueblos. Actuar toda la humanidad. Porque es su responsabilidad también. Los que están consumiendo. Los que están en distintos países. Los que están en los países capitalistas. También tienen que empezar a actuar. Porque si destruyen nuestros bosques amazónicos. Nuestras fuentes de vida. Van a destruirse también ustedes. No solamente nosotros. Y eso es lo que aprendí. Conversando con las hermanas. Conversando con los hermanos. Entendiéndonos. Uniéndonos. Sintiéndonos de corazón. En la película que tanto tiempo llevó. Algunos años. Clemen fue muy persistente. Y logró sacar un producto que realmente me ha emocionado mucho. Muchísimas gracias. Thank you so much, Patricia, for sharing that and reminding us of all of the things that, you know, the responsibilities that we also have. Not just to the original peoples of this continent and the whole world, but also to ourselves and our future generations, most importantly. And I guess that's a good segue, too. I wanted to ask Berta, since she's here with us, and as the youngest person that's doing and carrying on this work, I want to know from her what she believes in her heart. What she feels is the responsibility of young people to carry on the legacies of all of the people that, unfortunately, were assaulted and were taken from us. And I want to hear more about that, about what you feel, Berta, because I've heard you speak about our responsibilities and our duties to Mother Earth, but also to all of our communities, our impacted and vulnerable communities. So what would you say to all the young people that are listening? And then I'll go into questions that people are making on the chat, and we can touch on that. Bueno, yo creo que pues hay muchas generaciones de personas que han luchado antes que nosotras y muchas generaciones también que seguramente van a luchar luego de nosotras. Pero creo que pues en estos momentos donde tenemos tantos factores distractores o también este mismo capitalismo cultiva mucho el individualismo, cultiva mucho el de tratar de resolver para mí mis personas cercanas y el mundo pues no me importa. Pero bueno, yo creo que a pesar de toda esa maquinaria que nos está queriendo consumir la vida constantemente pues en nuestro país y por la misma situación que tenemos de de bueno, de un proyecto autoritario, dictatorial, militarista, muchos jóvenes y muchas jóvenes han crecido bajo el golpe de Estado. Y bueno, bueno, y bueno, bueno, y bueno, 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 porjaron digamos, su resistencia o su aprendizaje de las luchas en ese contexto. Entonces, bueno, hay mucha juventud que nuestro país ha tenido que incorporarse a la lucha por una necesidad, tanto de defender sus derechos, sus territorios, como también defender valores fundamentales como la dignidad humana. Y de, bueno, horrorizarnos por la violencia generalizada que hay en este país, por los crímenes, que muchos de ellos están dirigidos precisamente a la juventud que es criminalizada, que la juventud que lucha es vista como marero, se le dice acá, ¿verdad? O personas pandilleras, los niveles de oportunidades laborales son muy escasas, las posibilidades de estudiar, si es que alguien quiere estudiar, pues también, digamos, son muy remotas. Entonces, bueno, aquí han habido varias maneras de luchar, tanto defendiendo los territorios en las comunidades indígenas, que, bueno, son varias en nuestro país, también en las comunidades campesinas, pero también la juventud en las universidades, en las universidades luchando por la educación pública o en las escuelas secundarias. Entonces, bueno, vemos la juventud en la calle también luchando contra la imposibilidad de construir un país democrático. Y, bueno, creo que por fortuna tenemos muchos referentes importantes en nuestro país y fuera de él. Y, bueno, la compañera Berta Cáceres y otras compañeros y compañeras son parte de esos referentes que, pues eso, nos hacen ese llamado a construir la Honduras que nosotras soñamos, que es muy diferente a la que tenemos hoy. Yo creo que, bueno, hay una diversidad muy importante de la juventud y tenemos, bueno, sensibilidad demostrada también en los países del norte global, que para nosotras quienes vivimos en este sur, pues es muy importante porque gran parte de estos proyectos saqueadores y estas políticas económicas que se aplican en nuestros países vienen de esos lugares. Entonces, creo que es un momento donde nos toca juntos y juntas hermanadas y de tener claro nuestro horizonte que debe ser basado en la vida y no en la ambición que es tan inmensa, ¿verdad? Y en la capacidad de la ganancia económica en donde no vemos las consecuencias que viven los otros y las otras por en la implementación de un modelo y de una lógica económica que es depredadora. Entonces, bueno, yo creo que a esta juventud de hoy en día también nos toca tener mucha esperanza porque nosotras nunca pensamos vivir cosas tan duras como las que hemos vivido durante estos años. Y yo creo que tampoco podemos desmoralizarnos. Tenemos que tener la alegría, tenemos que tener la esperanza, tenemos que saber que este mundo tiene que ser diferente y que esos principios y valores por los que luchamos solo pueden ser el referente de una humanidad humanizada, de una humanidad que se rija por otras lógicas. Y eso viene hablándose en realidad hace mucho tiempo, pero creo que tenemos señales muy claras de la urgencia que ameritan esas transformaciones y de que hagamos los esfuerzos y tengamos un compromiso, una disciplina, aprendizajes, que aprendamos también de las luchas colectivas, porque estas luchas no las hacemos una, dos, tres personas. Las tenemos que hacer, los pueblos y las personas. Este, digamos, sería para mí un mensaje a la juventud y tal vez a las personas más pequeñas que pronto también van a ser jóvenes y cumplirán un papel importante en la sociedad. Bueno, said. Thank you so much for that. Thank you for sharing your story and your struggle and also your courage to be able to continue to fight for justice, not just in your community, but to build solidarity across all of these borders that we're finding ourselves unable to reach each other. Is there a way for folks to connect with you, to connect to the youth that maybe work with you, if there's something that you can share that folks can connect directly to you and support you? I would be happy to share that as well. And now I want to invite some of these questions that people are posting. And one of the questions that struck out to me, because a lot of you are speaking about not just women empowerment, but sort of acknowledging and honoring the matriarchy, right? And getting rid or trying to stay away from a patriarchal way of moving in community. And so one of the questions that somebody made, which was in Spanish, but I'll translate it here. And hopefully it'll get translated as well into back to its original. But somebody is asking, what do you think of feminism and how this movement can also be integrated into these legacy fights, these legacy movements, and in which way can we implement or what you think of feminism? And if somebody feels called to respond to that, please feel free to, to just speak to that. And anyone can, can share. I know Patricia and Moira and even Berta, you all shared about, you know, honoring our women and the way that it clearly depicts how these industries, these corporations treat Mother Earth, how they pillage and assault her, right? It's the same way that our indigenous women are being treated across the globe with violence, with assaults on their, their health and assaults in their bodies and not, you know, allowing them to be in spaces and being alive. Even, you know, some of us have lost our lives to, to this violence. So, you know, if, if, if you feel called to, to speak to that, I feel like you have the floor. Well, no, not known to be able to answer, but if, if, if you have any other friends would like to ask, you know, to speak to that, well, on the topic of feminism, Es decir que en nuestro aprendizaje, pues el feminismo es parte de las propuestas libertarias y liberadoras de los pueblos, ya que bueno, este sistema es un sistema que se le denomina de dominación múltiple, porque no solo es el capitalismo, no solo es el patriarcado, no solo es el racismo, sino que este actúa de conjunto. Y bueno, yo creo que por supuesto las comunidades indígenas tenemos casi diría yo que en su totalidad una propuesta de vida más armoniosa con la vida. Lo que no significa es que seamos perfectas. Ahí también hay expresiones patriarcales y de opresiones a los pueblos. Por tanto, verdad, este proyecto por la vida digna debe estar acompañado también del proceso libertario de las mujeres y bueno, también de otra de las de las diversidades de cosmovisiones, las diversidades sexuales que también están presentes en esas comunidades. Bueno, lo tremendo es que yo siempre lo digo, verdad, que a pesar de esas dificultades y esos desafíos que hay en nuestros pueblos, pues todavía siguen siendo de las propuestas mejores, por decirlo de alguna manera, que existen a una alternativa de vida a esta a esta lógica depredadora. Entonces, sin duda, verdad, si realmente queremos construir la libertad de los pueblos, tenemos que estar atravesadas por ese pensamiento feminista que propone, verdad, el librarnos de este sistema patriarcal que no ataca sobre las mujeres, específicamente, que daña también a los hombres, a las niñas y a todas esas identidades. Y bueno, que los proyectos finalmente militaristas de invasión territorial son la mera expresión del patriarcado. La presencia de las armas, la presencia de las mujeres que defienden sus territorios y de los pueblos que defienden sus territorios es una expresión meramente patriarcal. Y bueno, claro, verdad, también se debe luchar integralmente. No se lucha por pedacitos, se lucha por todas las causas posibles. Y donde se encuentre, pues, opresión, hay que también cuestionarla. Entonces, bueno, así muy brevemente, porque sé que las compañeras posiblemente también querrán tomar la palabra. Sí, a mí me gustaría también aportar respecto a este tema. Como mujer mapuche y como parte del movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, nosotras nos asumimos antipatriarcales. Decimos que el feminismo no tiene el monopolio de la lucha antipatriarcal. El feminismo es tan solo una expresión de lucha organizada antipatriarcal que fue construida desde una lógica que viene desde otro continente, pero que la lucha antipatriarcal de las mujeres indígenas es una lucha anticolonial. Es una lucha que tiene como objetivo sacarse todo la penetración del coloniaje supremacista, racista, antropocéntrico, especista del sistema dominante, de la matriz civilizatoria dominante. Nosotras creemos que nuestra lucha por recuperar el buen vivir como derecho, que entendemos que el buen vivir es restablecer la armonía, es recuperar la reciprocidad entre los pueblos con la naturaleza, el respeto, la amorosidad, es una lucha enteramente antipatriarcal. También es una lucha antirracista, es una lucha antisistémica y propositiva a su vez, porque decimos, y en esto coincido plenamente con Berta, sigue siendo los pueblos originarios o las naciones indígenas una oportunidad civilizatoria, porque podemos poner en diálogo esos saberes cosmogónicos con los pueblos que resisten en el mundo, con los pueblos oprimidos del mundo, para consensuar cómo queremos habitar el mundo. ¿Y cómo lo queremos habitar? En respeto, en armonía, en reciprocidad. No solo entre los pueblos, entre la humanidad, porque no solamente, como decía la hermana Patricia, no solamente los humanos tenemos derechos, sino tenemos derechos todos los seres, porque hay diversos modos de vida, formas de vida. Por eso también es muy importante identificar que en esta lucha antipatriarcal hay también una lucha anticlerical, porque las religiones opresoras han penetrado en nuestras comunidades para hacer extractivismo espiritual, y han debilitado tremendamente a los pueblos indígenas y fundamentalmente el rol de las mujeres indígenas, las mujeres medicinas, las mujeres chamanas, las mujeres quinches, sabias, han sido debilitadas por las iglesias, y el rol de las mujeres ha sido colocado en una lamentable función casi de servidumbre. Entonces la libre determinación de nuestras cuerpas, la libre determinación de nuestros territorios, la libre determinación de nuestros pueblos, va a ser romper con las cadenas que nos están apresando, y entre ellas están las religiones opresoras que vienen también como parte de esa estrategia extractivista, como avanzada extractivista en nuestros territorios, debilitándonos, implantándonos, inoculándonos su fe, que es devastadora, lamentablemente es devastadora, y tenemos serios problemas en las comunidades ahora, colonizadas, porque la verdad es que estamos queriendo recuperar el quimún en la sabiduría ancestral, pero somos conscientes que sí estamos atravesados por esa colonización, y nuestros hombres están atravesados por esa colonización, entonces la opresión, la múltiple opresión que sufrimos las mujeres indígenas, es tremenda, porque sufrimos la opresión de un sistema racista, de un sistema depredador, pero también adentro de las comunidades, estamos sufriendo la opresión machista, entonces es una tarea doblemente difícil para nosotras, la estamos llevando adelante, y lo que necesitamos es que el feminismo pueda respetar nuestro lugar desde donde nos pronunciamos, desde donde nos construimos o reconstruimos como mujeres indígenas, y a veces sentimos que el feminismo está siendo un tutelaje de nuestra lucha, entonces hace poco decíamos en un titular de una revista feminista, decían las mujeres polleras son feministas, y decimos las mujeres polleras, las hermanas quechua llevan miles de años de usar esa indumentaria y de esa resistencia, las mujeres mapuches llevamos miles de años, y de repente hoy somos feministas, entonces decimos no, no vamos a aceptar el tutelaje, no vamos a aceptar categorías, no vamos a aceptar rótulos que no correspondan a nuestra verdadera y ancestral identidad, entonces la lucha por la liberación de los pueblos, por la libre determinación, la lucha revolucionaria radical que propone el buen vivir como derecho, ante este sistema depredador, ante este terricidio, porque lo que está pasando, y hoy lo oíamos claramente en esta película, lo que está sucediendo es un terricidio, están matando las tres formas de entender la vida, la visión tridimensional que tienen los pueblos indígenas, están asesinando a los ecosistemas, el territorio tangible, pero también están asesinando a los pueblos, que tenemos otra forma de pensar el mundo, están haciendo un epistemicidio, pero también están asesinando los espacios sagrados, lo que denominamos ecosistema espiritual, y esta forma tridimensional de eliminación de la vida, lo que va a llevar... ... 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 and alternatives because you did mention how your people are relearning and going back to ancestral medicines. And I want to hear more about that and how that plays into these just transitions in these alternative, you know, these alternative communities. Thank you Judith, I saw that there were several questions, and I think that the question about the feminism, the two sisters had an excellent answer. I've always said that all the extractive is patriarchy. All the people who are talking about is patriarchy. However, if they ask women in the Amazon communities, if they talk about feminism, maybe they don't feel so identified with the word. What we do is fight for rights, for social justice, and try to make women have greater participation, especially in the peoples and the Amazon communities. I'm part of the movement of Amazon women, which are women leaders that are trying to try to do this. In terms of the other questions, there were questions about if the governments who are right or left are different. In my experience in Ecuador, both governments based on their economic model in the extraction. If one was more powerful and the other was more suave, the consequences have been the same. Extraction and amplification of the border extractive. With the indigenous peoples no there has been more change. Because what we have seen is that if you are in favor of the government and if you are in favor of all your actions, you are the indígena well. Or you are asking that you respect your territory, asking that there is justice and that you respect the laws and the international rights and you are the enemy of the government. So, those two are the ones that have been governed all this time. I have seen different behaviors. And the companies neither. Because the objective of the companies is to generate gains for their companies. It is not to come to leave resources for the peoples. And in that context, they do everything possible so that there is no absolutely nothing in the investment of resources. It is not to take all the extraction and that they are the beneficiaries. And I have seen differences of companies or governments, at least in my country. I don't know if in other parts it is different, but in the most part of the experiences that I know, I think they have a similar behavior. Now, if you are referring to the concept of ancestral knowledge, plants, medicinal plants. Inclusive, if we share it in a generous manner, in this time of pandemics and everything, where people are open, on the other side, they are thinking in business. They are thinking in commerce. They are thinking in how to take that. And it is very dangerous. They have not seen the good heart of indigenous peoples to want to share. They are always trying to convert in business. And so it is so that the issue of the network is a total business. That nature that the people of indigenous peoples now wants to be sold by the same companies. And it is possible. I am surprised that they have not yet privatized the sun, for example. If they will happen to have some madness to privatize the sun, if they are doing it with all the carbon issues and all this. So, here, the shock is of two completely different visions. What the life, the nature, what the Creator has given us, what the Creator has given us in a free way. All of us, we think of usufructuar and destroy. And while our vision is of life, we have only a vision of extraction. And these are the consequences. We criminalize them, we persevere, but those who are in error are they. We are fighting for life. And that must be very clear. Thank you. Thank you. Thank you for sharing that. And thank you for saying that. You're right. I think that, and that was, I think someone asked a question here on the chat, whether, you know, our indigenous identities and how it can resist the oppressor, how it can beat the oppressor, you know, and I'm in total agreement with you. And as people are thinking of ways to also form their own economies, to not get so wrapped up into that capitalistic trick, right, where we start exploiting our sources of life and the sources that give us life. And our duty is and responsibility is to protect them and be mindful of the ways that we also become complicit to the things that are continuously oppressing us. So thank you for that. And I think that we're, we're still, we still have like about 10 minutes before we have to conclude. And I don't want to leave without, you know, sharing strong words from any of you and anything that you would want to add to this conversation. I just want to say I'm really honored to be able to even have this exchange with you all. And I hope that at some point we'll be able to sit across from each other and drink some tea or coffee and, and have a good laugh about the things that are going well in life and in the world right now. And, and remember to find joy in all of that, as Berta reminded us to do all of this work in joy as well. Because that at the end of the day, that's the thing that might be the only thing that holds us together. I know it's been really hard these days and with everything that's happening. I just want to conclude, I guess, with one question on how we can connect all of these intersecting issues with what we're seeing in our communities right now. I think we're all in different countries right now where the political climates are sort of going to the extreme. And, and what people can do to, to sort of stay healed, to stay strong, and, and to remind ourselves what type of reminders we need to be able to, to fortify our movements and to continue these fights. I know in the US, if, if, if you have heard, we had an, an, an uprising of the Black Lives Matter movement and how all of this is entangled with everything that also indigenous people have been fighting for. And, and, and people of color have been fighting for since colonialism since before then, probably, and, and I just want to know your final thoughts on how we can stay connected through this and, and how this impacts our work and continues to build solidarity across all the issues that we're hearing about today. And if anyone wants to share some last words, we will be concluding pretty soon. And I just want to say thank you all for being here and making time and, you know, staying up late if it's late where you're at and helping to support this event and also the messages to all of our communities. Gracias. 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 Alguien preguntaba si la pandemia podría verse como una oportunidad. Yo pienso que parece grave todo lo que está ocurriendo, pero nos permite volver a pensar. En que hemos hecho malas cosas. Que la forma en que está estructurado no está bien. Y que es tiempo de cambios. Que es momento de cambiar. Porque es el único camino que nos queda. Cambiamos y volvemos a reconstruir todo lo que hemos hecho mal. O perecemos como estamos ahora. Encerrados muchos en nuestras casas. Entonces yo creo que sí es para la gente que puede pensar. Sí es una oportunidad de cambios. Para los pueblos indígenas. Aunque ha sido lo más terrible que hemos visto en los últimos años también. Sí ha sido el volver a nuestras raíces de nuestros propios conocimientos. Porque era lo que teníamos. Si no tenemos medicina occidental. Si no tenemos atención. Tenemos nuestras plantas. Tenemos nuestras cortezas. Tenemos nuestro conocimiento. Y eso ha estado ahí vigente. Yo creo que es el tiempo de reflexiones y de cambios. Y de estar conectados obviamente con todas las hermanas y los hermanos que están luchando en cada uno de los países. Y estarnos solidarizando. Aunque no estemos presencialmente. Estar pendientes de cada uno de nosotros. Y nosotras para estar fortaleciéndonos. Mandándonos buena energía. Y eso es por el momento. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto en estar en este conversatorio. Bueno, yo decirles que hay muchas maneras realmente de conectar las luchas. Pero algo que es importante es saber que nosotros estamos procurando hacer la parte que nos corresponde. Pero también es importante que el resto de personas. También hagamos la parte que nos corresponde. Yo creo que algo muy importante que hemos aprendido en la lucha que hemos hecho aquí muy fuerte. Como COPIN, como comunidades afectadas por el extractivismo fundamentalmente. Ha sido el tema de denunciar a los financiadores o las empresas desarrolladoras de estos proyectos. Que en su mayoría tienen pues sedes en el norte global. Sea Estados Unidos, Canadá o países de Europa. Denunciar cuando son proyectos violatorios a los derechos fundamentales de las comunidades. Incluso cuando violentan el derecho a la consulta. Que como decía la compañera Patricia. Es un derecho que aquí se ha peleado muchísimo. Pero que sigue siendo irrespetado a pesar de todos los escritos y llamamientos internacionales que existen. Y bueno, también presionar a los gobiernos. Ya que, por ejemplo, en lo que ha pasado en Honduras. Había una complicidad internacional muy importante. De legitimar todo lo que aquí se ha venido haciendo. Desde ese golpe de Estado que produjo un cambio muy fuerte. Bueno, nosotras especialmente para la zona de Estados Unidos hemos promovido una propuesta de ley llamada la Ley Berta Cáceres por los Derechos Humanos. Que propone cortar la ayuda militar que Estados Unidos otorga al gobierno de Honduras hasta que sean esclarecidos graves crímenes de violación a derechos humanos. En los cuales se han visto involucrado el ejército. Entre ellos el de la compañera Berta Cáceres, pero otros también compañeros defensores de los territorios. Entonces esas son acciones concretas que conectan las luchas como pueden haber muchas, ¿verdad? Porque creo que la solidaridad no tiene límites. Pero estas son como, digamos, algunas propuestas concretas que podríamos dejarle a las personas. Y que bueno, creo que tienen los contactos de nosotras para preguntarles si necesitarían alguna información en especial. Y bueno, agradecerles también por la oportunidad y también, bueno, saludos a todas esas luchas en defensa de la vida, colectivas. Y que están, bueno, cada día desafiándose para construir procesos fuertes basados en esos principios y en esos valores tan necesarios. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias, Berta, por tus palabras. Moira, adelante, diga tu pieza antes de irnos y volver a nuestras vidas ocupadas. Bueno, Rubén Maniún, inmensamente agradecida por esta oportunidad. Comentarles a todos que estamos trabajando desde el Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en el fortalecimiento de un otro movimiento que ha nacido en el verano aquí en la Patagonia, que es el Movimiento de Pueblos contra el Terricidio, que queremos derribar las fronteras, todas las fronteras inventadas por los Estados-Nación, y desde la solidaridad y la memoria de los territorios, recuperar la cosmografía ancestral, hermanados en nuestra espiritualidad para vencer el terricidio. Y, bueno, les abrazo enormemente y felicito una vez más por la realización del film, que seguramente contribuirá a abrir muchas conciencias y muchas reflexiones, interpelando este pensamiento hegemónico. Y, bueno, no olvidarnos de que de norte a sur, de este a este, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Marichihuaú. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por su excelente trabajo, por su fuego y amor, por todo el trabajo que están haciendo en casa, en sus comunidades y en el mundo. Y quiero dejarlo con la hermosa cosa que compartiste en un momento, Berta, y, bueno, enviando todo mi amor y gratitud por ustedes también. Bueno, cuando, you know, we yelled out in the streets that Berta did not die, we multiplied, o she multiplied, and we are multiplying in her name and in her legacy. And because of you all, you are living ancestors, and you all are helping us to shape the younger people that are coming into this world and building that new generation and new humanity as you talk about, Moira, which I pray that that vision comes true as this prophecy has come true. You know, we've come together and we are connecting and we will stay connected. And until the next time, until we see each other again, thank you all so much. I'm not sure if Tracy or Clement will be coming on. And thank you to them for also putting all of this together and making all of this happen. And thank you to the Banchalenguas, Language Justice Collective, for interpreting and making it possible for us to communicate across the barrier of language. Thank you all so much, and you all have a good night. I hope that we stay in touch. Cool. Okay, son las cinco aquí. Me voy a dormir. Ta-ta-ta.